Carolina del Norte con su inigualable mezcla de historia naturaleza y cultura es un verdadero tesoro del sureste de eeuu desde los imponentes picos de las montañas apalaches hasta las serenas costas del atlántico este estado cautiva con paisajes diversos y encantadores prepárate para descubrir un estado lleno de tradición belleza y modernidad Hanging Rock State Park Hanging Rock State Park ubicado en el condado de Stokes es uno de los parques más impresionantes de Carolina del Norte conocido por sus dramáticos acantilados y vistas panorámicas los senderos del parque que abarcan más de 32 kilómetros permiten a los visitantes explorar cascadas arroyos y las formaciones rocosas que le dan su nombre ofreciendo una experiencia inolvidable para los amantes del senderismo el mirador principal Hanging Rock es una de las atracciones más populares proporcionando vistas espectaculares de las montañas Sauratown y los valles circundantes especialmente al amanecer o al atardecer además del senderismo el parque ofrece oportunidades para nadar pescar y acampar lo que lo convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana al aire libre este parque estatal con su belleza y su oferta de actividades al aire libre es uno de los tesoros naturales de Carolina del Norte Outer Banks Outer Banks una cadena de islas barrera frente a la costa de Carolina del Norte es un destino icónico conocido por sus playas vírgenes y su rica historia marítima kilómetros de playas de arena blanca y dunas de arena ofrecen el lugar perfecto para disfrutar del sol practicar surf pescar o simplemente relajarse con las vistas del atlántico uno de los atractivos más famosos es el faro de Cape Hatteras el faro de ladrillos más alto de estados unidos que ha guiado a los navegantes durante más de 150 años además las islas también tienen un rico legado de piratería con leyendas que incluyen la historia del famoso pirata barba negra quien supuestamente usó las aguas de Outer Banks como refugio con su mezcla de historia naturaleza y cultura Outer Banks es un destino fascinante que atrae tanto a los buscadores de aventuras como a los amantes de la tranquilidad Ashville Ashville ubicada en las montañas Blue Ridge es una ciudad bohemia y vibrante conocida por su escena artística su arquitectura histórica y sus paisajes montañosos Ashville es también famosa por su vibrante vida cultural con una escena artística que incluye galerías estudios y el famoso river arts district donde los artistas locales exponen y venden sus obras el entorno natural de Ashville es igualmente impresionante con el cercano parque nacional de las grandes montañas humeantes y el Blue Ridge Parkway que ofrecen rutas de senderismo y vistas panorámicas la gastronomía también es parte de la experiencia de Ashville con restaurantes que ofrecen desde comida de la granja a la mesa hasta opciones veganas y platos internacionales con su mezcla de arte música naturaleza y gastronomía Ashville es un destino imprescindible en Carolina del Norte Bald Head Island una isla tranquila frente a la costa sureste de Carolina del Norte es un destino perfecto para quienes buscan escapar del bullicio y conectarse con la naturaleza el Faro Old Baldi el más antiguo de Carolina del Norte es uno de los símbolos icónicos de la isla y un lugar histórico que ofrece vistas impresionantes del paisaje costero en Bald Head Island no se permiten automóviles lo que crea un ambiente relajado y libre de tráfico donde los visitantes pueden explorar en bicicleta, a pie o en carritos de golf además la isla cuenta con hermosas playas de arena blanca y dunas onduladas ideales para disfrutar de un día al sol o explorar la vida marina en las tranquilas aguas del Atlántico con su ambiente tranquilo, su belleza natural y su rica historia Bald Head Island es un refugio ideal para quienes buscan una escapada tranquila en la costa de Carolina del Norte Wrightsville Beach Wrightsville Beach, ubicada cerca de Wilmington es uno de los destinos de playa más populares de Carolina del Norte conocida por sus amplias playas de arena y su ambiente relajado las aguas claras y las suaves olas hacen de Wrightsville Beach un lugar ideal para practicar surf, windsurf y kayak atrayendo a entusiastas de los deportes acuáticos de todo el país además, el ambiente de Wrightsville Beach es joven y vibrante con bares y restaurantes que ofrecen una amplia variedad de mariscos frescos y cocina local con vistas al mar el acceso fácil a Wilmington una ciudad con una rica historia y una escena artística en crecimiento añade un atractivo adicional para quienes buscan cultura además de sol y playa con su combinación de deportes acuáticos gastronomía y belleza costera Wrightsville Beach es un destino perfecto para quienes buscan relajarse y disfrutar del océano atlántico Great Smoky Mountains National Park El Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes ubicado entre Carolina del Norte y Tennessee es uno de los parques nacionales más visitados de los Estados Unidos y es famoso por su biodiversidad y sus paisajes montañosos los extensos bosques que cubren las montañas ofrecen una variedad de senderos para todos los niveles siendo el Klingmans Dome uno de los puntos más altos y populares con impresionantes vistas panorámicas El parque es también hogar de una increíble diversidad de flora y fauna incluyendo más de 1500 especies de plantas con flores y una gran población de osos negros además de las caminatas los visitantes pueden disfrutar de cascadas como Laurel Falls y Grotto Falls que ofrecen paisajes pintorescos y áreas para relajarse junto al agua en otoño el parque se llena de colores vibrantes lo que atrae a fotógrafos y amantes de la naturaleza que buscan capturar la belleza de las hojas cambiantes con sus paisajes espectaculares vida silvestre diversa y opciones recreativas el Great Smoky Mountains National Park es un destino esencial para los amantes de la naturaleza BUN BUN, una encantadora ciudad de montaña en Carolina del Norte es un destino popular por su mezcla de belleza natural aventuras al aire libre y su rica historia ubicada en la región de High Country BUN es el punto de partida perfecto para explorar las montañas Blue Ridge con actividades que van desde senderismo hasta esquí en invierno la Universidad Estatal de los Apalaches le da a la ciudad un ambiente joven y dinámico con eventos culturales, deportivos y una vibrante escena artística que atrae tanto a locales como a visitantes el Centro de BUN también ofrece una encantadora mezcla de tiendas locales, restaurantes y cafeterías donde los visitantes pueden disfrutar de la cocina local y productos artesanales con su mezcla de aventura, cultura e historia BUN es una joya montañosa que ofrece una experiencia única en Carolina del Norte Nascar Hall of Fame Nascar Hall of Fame como en los Estados Unidos el museo alberga exhibiciones interactivas que permiten a los visitantes experimentar la emoción de las carreras incluyendo simuladores que recrean la sensación de estar detrás del volante de un coche de Nascar Los aficionados pueden explorar la historia de las leyendas de Nascar a través de memorabilia, trofeos y vehículos icónicos que han marcado momentos clave en la historia del deporte Con su enfoque interactivo y su celebración de la cultura de las carreras el Nascar Hall of Fame es una visita emocionante para los entusiastas del automovilismo Blue Ridge Parkway El Blue Ridge Parkway es una de las carreteras más pintorescas de los Estados Unidos que serpentea a lo largo de 469 millas a través de las montañas Apalaches conectando el Parque Nacional Shenandoah, en Virginia con el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes en Carolina del Norte El recorrido ofrece vistas panorámicas de las montañas valles y bosques y se ha convertido en una atracción popular para los amantes de la naturaleza los ciclistas y los fotógrafos A lo largo de la ruta los visitantes pueden detenerse en numerosos miradores que ofrecen impresionantes paisajes especialmente durante el otoño cuando los colores del follaje son espectaculares El Blue Ridge Parkway también cuenta con numerosos senderos de senderismo que permiten a los excursionistas adentrarse en la naturaleza con opciones que van desde caminatas cortas hasta rutas más desafiantes Con su combinación de belleza natural y accesibilidad el Blue Ridge Parkway es una de las joyas escénicas más apreciadas de Carolina del Norte Chapel Hill Chapel Hill Chapel Hill conocida como una de las ciudades universitarias más encantadoras de Carolina del Norte es hogar de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill la universidad pública más antigua del país El campus de la universidad es el corazón de la ciudad con edificios históricos como Old Well y bellos espacios verdes que invitan a los estudiantes y visitantes a pasear y disfrutar de su ambiente académico La calle Franklin la principal arteria de la ciudad está llena de tiendas locales cafeterías y restaurantes lo que crea un ambiente vibrante que combina la vida universitaria con la cultura local Los jardines botánicos de Carolina del Norte ubicados cerca del campus son un lugar tranquilo para explorar la flora autóctona y aprender sobre la conservación de plantas Con su combinación de tradición académica cultura local y espíritu deportivo Chapel Hill es una ciudad encantadora que invita a ser explorada Chimney Rock State Park Chimney Rock State Park Chimney Rock State Park ubicado en las montañas Blue Ridge es famoso por su icónica formación rocosa que se eleva a más de 90 metros sobre el valle ofreciendo vistas panorámicas impresionantes El parque cuenta con una serie de senderos siendo el más popular el que conduce a Chimney Rock donde los visitantes pueden subir hasta la cima a través de un ascensor o una escalera de más de 500 escalones Desde la cima de Chimney Rock las vistas del lago Lour y del paisaje montañoso circundante son espectaculares especialmente al atardecer cuando los colores del cielo pintan el horizonte El parque también es hogar de la cascada Hickory Nut Falls que cae desde más de 120 metros y se puede alcanzar a través de un sendero de fácil acceso perfecto para una caminata relajada Con su belleza natural y sus actividades al aire libre Chimney Rock State Park es un destino perfecto para los amantes de la naturaleza y la aventura Emerald Isle Emerald Isle en la costa de Carolina del Norte es una de las joyas ocultas del estado famosa por sus playas de arena blanca y sus aguas turquesas ideales para una escapada tranquila Las playas de Emerald Isle son perfectas para nadar tomar el sol y disfrutar de deportes acuáticos como el kayak y el paddleboard en las tranquilas aguas del océano atlántico Emerald Isle es también un destino ideal para la observación de la vida marina con avistamientos regulares de delfines y tortugas marinas especialmente durante las épocas de anidación El ambiente de la isla es tranquilo y relajado con una oferta de alojamientos que incluye casas de vacaciones y cabañas a lo largo de la costa perfectas para disfrutar de la paz y la belleza del entorno Con su ambiente sereno y sus impresionantes playas Emerald Isle es un destino ideal para quienes buscan relajarse y disfrutar del mar en Carolina del Norte Grandfather Mountain Grandfather Mountain una de las montañas más altas de las montañas Blue Ridge es conocida por sus vistas panorámicas su biodiversidad y el famoso puente colgante Mile High Swinging Bridge Los senderos que recorren la montaña varían en dificultad desde caminatas moderadas hasta rutas desafiantes que llevan a los excursionistas a la cima donde las vistas son espectaculares Grandfather Mountain también es un refugio de vida silvestre con hábitats naturales que albergan animales como osos negros águilas y ciervos y cuenta con un centro de naturaleza para aprender sobre la fauna local uno de los aspectos únicos de la montaña es su diversidad de plantas que incluyen especies alpinas que son raras en esta región lo que convierte a la montaña en un tesoro botánico con su combinación de belleza natural senderismo y conservación Grandfather Mountain es un destino que encanta tanto a los aventureros como a los amantes de la naturaleza el Luce National Whitewater Center ubicado en Charlotte es un destino de aventuras al aire libre que ofrece una variedad de actividades emocionantes especialmente para los amantes de los deportes acuáticos el centro es famoso por su curso de rafting en aguas bravas donde los visitantes pueden experimentar la adrenalina de navegar por rápidos artificiales diseñados para todos los niveles desde principiantes hasta expertos además de rafting el centro ofrece una amplia gama de actividades al aire libre como kayak paddleboard tirolesa y escalada en roca el centro alberga eventos especiales a lo largo del año incluyendo competiciones deportivas conciertos al aire libre y festivales que crean un ambiente vibrante y lleno de energía con su combinación de deportes acuáticos actividades al aire libre y eventos sociales el US National Whitewater Center es un destino dinámico y emocionante en Carolina del Norte Wilmington Wilmington una ciudad costera histórica en Carolina del Norte es conocida por su mezcla de playas hermosas un vibrante centro histórico y una rica historia marítima El centro de Wilmington ubicado a lo largo del río Cape Fear está lleno de encanto sureño con calles adoquinadas hadas, casas de estilo victoriano y una gran cantidad de tiendas y restaurantes. Además, el Paseo Marítimo de Wilmington es una de las atracciones más populares de la ciudad, ofreciendo vistas del río y acceso a tiendas, galerías de arte y cafeterías que bordean la costa. La historia naval de la ciudad está bien representada por el USS North Carolina, un acorazado de la Segunda Guerra Mundial, que ahora es un museo flotante, donde los visitantes pueden explorar la vida a bordo de un buque de guerra. Wilmington también es famosa por su proximidad a hermosas playas como Wrightsville Beach y Carolina Beach, que ofrecen sol, surf y una variedad de deportes acuáticos. Con su combinación de historia, cultura y acceso a la playa, Wilmington es un destino costero que ofrece algo para todos los gustos. Freedom Park Freedom Park, situado en el corazón de Charlotte, es uno de los parques urbanos más queridos de la ciudad, ofreciendo un espacio verde sereno, en medio del bullicio de la vida urbana. El parque, que abarca más de 38 hectáreas, cuenta con un hermoso lago central, ideal para pasear, disfrutar de un picnic o simplemente relajarse y observar la vida silvestre local, como patos y gansos. El parque también cuenta con senderos pavimentados que son perfectos para caminar, correr o andar en bicicleta, ofreciendo vistas pintorescas del lago y los jardines circundantes. Con su ambiente relajado y su amplia gama de actividades, Freedom Park es un refugio urbano que invita a los visitantes a desconectar y disfrutar de la naturaleza. Limville Gorge Conocida como el Gran Cañón del Este, Limville Gorge es uno de los cañones más profundos y escarpados de la costa este de los Estados Unidos, ubicado en las montañas Blue Ridge de Carolina del Norte. El desfiladero ofrece impresionantes vistas panorámicas, especialmente desde los miradores más altos, como Wiseman's View, que permite contemplar las majestuosas formaciones rocosas y el río Limville serpenteando por el fondo del cañón. Limville Falls Una de las cascadas más hermosas y accesibles del parque, es un lugar destacado para los visitantes, con rutas de senderismo que llevan a varios puntos de observación. Además, el área es un paraíso para los excursionistas y aventureros, con senderos desafiantes que recorren el interior del cañón, permitiendo descubrir acantilados, cuevas y una flora diversa. Con su naturaleza salvaje y su belleza escénica, Limville Gorge es un destino increíble para los amantes de la naturaleza que buscan aventuras y paisajes espectaculares. Durkham Durkham, una de las ciudades más dinámicas de Carolina del Norte, es conocida por su rica historia industrial, su vibrante escena cultural y la prestigiosa Universidad de Duke. La Universidad de Duke es una de las instituciones más importantes de la ciudad, y su hermoso campus gótico alberga la famosa Duke Chapel, y los mundialmente reconocidos Jardines Zara P. Duke. Durkham también se ha ganado una reputación como un destino gastronómico, con una floreciente escena de restaurantes que ofrece desde cocina sureña tradicional hasta opciones internacionales innovadoras. Además, Durkham Bulls Athletic Park, hogar del equipo de béisbol Durkham Bulls, ofrece una experiencia clásica del pasatiempo estadounidense en un estadio moderno con un ambiente familiar. Con su mezcla de historia, arte, educación y entretenimiento, Durkham es una ciudad que ofrece algo para todos, desde estudiantes y académicos hasta amantes de la cultura y la gastronomía. Pisga National Forest El Bosque Nacional de Pisga, ubicado en las montañas Blue Ridge de Carolina del Norte, es un vasto paraíso natural que abarca más de 200.000 hectáreas de frondosos bosques, montañas escarpadas y ríos cristalinos. Los senderos de Pisga son algunos de los más espectaculares de la región, ofreciendo rutas para todos los niveles de excursionistas, desde caminatas fáciles hasta desafiantes ascensos a picos con vistas panorámicas impresionantes. El parque es famoso por sus numerosas cascadas, siendo Looking Glass Falls y Sliding Rock dos de las más populares, donde los visitantes pueden nadar o simplemente disfrutar de la belleza natural del entorno. Además, el área de Cradle of Forestry, dentro del bosque, celebra la historia de la conservación en Estados Unidos y ofrece una visión de los primeros esfuerzos por preservar y gestionar los bosques del país. Con su combinación de actividades al aire libre, paisajes espectaculares y historia de conservación, Pisgat National Forest es un destino imprescindible para los amantes de la naturaleza. Grinsboro Grinsboro, ubicada en el centro de Carolina del Norte, es una ciudad vibrante con una rica historia, una escena artística en auge y un fuerte sentido de comunidad. El centro de Grinsboro ha experimentado un renacimiento en los últimos años, con nuevas galerías de arte, boutiques y restaurantes que han revitalizado el área, creando un ambiente moderno y acogedor. El Jardín Botánico de Grinsboro también es un oasis de tranquilidad en medio de la ciudad, con senderos serpenteantes, hermosas flores y áreas para disfrutar de un picnic rodeado de naturaleza. Con su mezcla de historia, arte y entretenimiento, Grinsboro es una ciudad que ofrece una experiencia diversa y culturalmente enriquecedora para sus visitantes. Holden Beach Holden Beach, una tranquila y pintoresca localidad costera en Carolina del Norte. Es famosa por sus playas vírgenes, su ambiente familiar y sus espectaculares puestas de sol sobre el Atlántico. Con más de 13 kilómetros de playas de arena blanca, Holden Beach es ideal para quienes buscan disfrutar de un día relajado bajo el sol, nadar en aguas cálidas o explorar las dunas costeras. A diferencia de muchas playas comerciales, Holden Beach mantiene un ambiente más tranquilo y menos desarrollado, lo que lo convierte en el lugar perfecto para quienes buscan un escape de las multitudes. Holden Beach es conocido por ser un excelente lugar para las familias, con casas de alquiler a lo largo de la costa, que ofrecen la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones relajadas con fácil acceso a la playa. Con su atmósfera relajada y sus playas inmaculadas, Holden Beach es uno de los mejores destinos para disfrutar de la costa de Carolina del Norte en un ambiente pacífico. PULEN PARK Pulen Park, ubicado en el corazón de Raleigh, es el parque público más antiguo de Carolina del Norte y uno de los más antiguos de los Estados Unidos, ofreciendo una variedad de actividades recreativas y entretenimiento familiar. El parque es famoso por su histórico carrusel de 1911 que ha sido bellamente restaurado y sigue siendo una de las principales atracciones para los niños y las familias que visitan el parque. El parque también tiene una laguna donde los visitantes pueden alquilar botes de remo y disfrutar de un tranquilo paseo por el agua, rodeados de zonas verdes y jardines bien cuidados. Con su ambiente relajado y su amplia gama de actividades, PULEN PARK es un lugar perfecto para una escapada familiar o un día tranquilo disfrutando de la naturaleza en el centro de Raleigh. Carowinds Carowinds, un popular parque de atracciones ubicado en la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, es conocido por sus emocionantes montañas rusas y su ambiente familiar. El parque alberga algunas de las montañas rusas más emocionantes del país, incluyendo Furi 325, una de las más altas y rápidas del mundo, que atrae a fanáticos de la adrenalina de todas partes. Carowinds también cuenta con un parque acuático, Carolina Harbor, donde las familias pueden disfrutar de toboganes de agua, piscinas de olas y áreas de juego interactivas durante los meses de verano. Con su mezcla de emocionantes atracciones, entretenimiento familiar y eventos especiales, Carowinds es un destino de diversión para personas de todas las edades en el área de Charlotte. Mingo Falls Mingo Falls, ubicada cerca de la ciudad de Cherokee, en Carolina del Norte, es una de las cascadas más altas y espectaculares de las montañas Apalaches, con una caída de más de 36 metros. Un corto pero empinado sendero de 160 escalones lleva a los visitantes a un puente que ofrece una vista impresionante de las aguas que caen en cascada por las rocas, rodeadas de exuberante vegetación. Mingo Falls es un lugar popular entre fotógrafos y amantes de la naturaleza, ya que ofrece la oportunidad de capturar imágenes de la belleza natural de las montañas en un ambiente tranquilo y sereno. Con su majestuosidad natural y su fácil accesibilidad, Mingo Falls es una de las cascadas más memorables y hermosas de Carolina del Norte. Ahora dinos, ¿cuál es tu lugar favorito en Carolina del Norte? Y descubre los lugares más espectaculares de Florida haciendo clic en este enlace o en este otro para ver todos nuestros videos. Hasta tu próxima nueva aventura.